En un par de horas ya empieza un nuevo año y con eso vienen un montón de deseos y cosas lindas para desearte para vos y para toda la gente que querés. Pero también hay que hacer cábalas. Para que todo esto pueda funcionar hay que hacer cábalas. Te tiro un par de tips. Vestite de blanco, estrenar ropa, usar un bacha rosa, no, si me evito de blanco no voy a usar un bacha rosa. Comé 12 uvas, comé 12 pasas de uvas, empecé pisando con el pie derecho del piso, a las 12 parate arriba de una silla, a las 12 andá y tirá la cadena del baño. A las 12 tenés que agarrar una valija y dar una vuelta a manzana para poder conseguir un montón de viajes. Brindá, mirando a los ojos, con la mano izquierda y deseando sinceros deseos para tus seres queridos. Es imposible hacer todo esto a las 12 de la noche, es imposible. Si lo lográs sos un capo. ¿Y todo para qué? Para que después venga un forro y te diga, ¡Eh, mucha suerte este año nuevo! ¡Qué yeta, sos re piedra, boludo! Les deseo un muy buen año, que sea todo lo mejor, feliz año nuevo y... ¿Ustedes tienen alguna otra cábala para pasar? ¡Chau! ¡Chau!